Esta es la práctica número 8 del curso de instalaciones eléctricas residenciales. En esta práctica vamos a tener dos circuitos, uno que va a controlar o mantener energizado cuatro distintos tomacorrientes y el circuito 1 que va a encender y apagar los tres focos. Es un circuito sencillo, energizamos, comprobamos que encienda los focos, lo volvemos a apagar y comprobamos que tenga energía los tomacorrientes. Cada circuito es independiente. Este es el que controla, alimenta la toma corriente y ese es el de los focos.